Esta semana en Superlatina, bodas canceladas, te contamos qué famosos quedaron vestidos y alborotados a un paso del altar. Además, Fonseca nos visita en nuestros estudios y el ex RBD Christopher Von Uckerman a solas con Superlatina. Superlatina, este viernes a las 11.30 de la noche por Azteca Houston. ¡Suscríbete al canal!